Este Jueves Santo nos hemos querido acercar también al Vaticano desconocido estos días. Antonio Pelayo, allí todas las celebraciones son a puerta cerrada. La del 2020 es una Semana Santa muy especial y llena de renuncias para el Papa Francisco. Roma y en especial el Vaticano están absolutamente vacíos como nunca lo han estado antes. El Papa ha renunciado esta mañana con celebrar en San Pedro la misa con el clero de Roma y esta tarde no podrá acudir a una cárcel para lavar los pies a 12 presos.